Tu piel y mi piel se mezclan en armonía Tus manos y mis manos acarician esta melodía Estoy esperando que tu calor recorra en silencio mi cuerpo Ese juego inmenso del amor que deja bellos recuerdos Refleja con el brillo de tus ojos lo bueno de este amor que me ilumina Lo bello de esta noche que bendigo la suerte de un gran placer contigo Tu piel y mi piel se mezclan en armonía Tus manos y mis manos acarician esta melodía Acarician esta melodía Quédate para siempre este recuerdo Esta noche corta será tan bella Que el amor se sentirá en las estrellas Que se impregnará en el recuerdo Solo habrá un testigo en esta noche Donde amor, amor y vida harán derroche Esa luz brillante de la luna Que será testigo de nuestra fortuna Estoy esperando que tu calor Recorra el silencio mi cuerpo Ese juego inmenso del amor Que deja bellos recuerdos Pues tu piel y mi piel se mezclan en armonía Tus manos y mis manos acarician esta melodía